¡Suscríbete al canal! Por primera vez en el show de la tele para todos ustedes Hoy te vi ¿Y cómo dice? Tan solita Y tan solita mi amor Y tu mirada me dice que no estás bien Te juré Y que siempre estaré Y que a pesar del tiempo yo te esperaré Y él nunca supo amarte como yo lo sé Y él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Y que él no sabe cómo tratar ahora Y cuando tú quieras me llamas Me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Y cuando tú quieras me llamas Y me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Y hasta abajo Soy el que te roba un beso En una noche llorando En una noche llorando Y cuando tú quieras me llamas Y cuando tú quieras me llamas Muy cansadita mi amor Y seguimos Y él nunca supo amarte Y como yo lo sé Él no conoce cada espacio de tu piel Sé que no soy perfecto Pero te diré Y él no sabe cómo tratar a una mujer Y cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Cuando tú quieras me llamas Y que es Tú me llamas Soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Y yo soy el que te roba un beso En una noche llorando Y cuando tú quieras me llamas Tú me llamas Y soy el que te da amor Y el que te lo da hoy Y el grito de las apasionadas Y que se escuche Con la mano bien arriba Y va haciendo palmas Y haciendo palmas Y el que te da amor Y la noche va a pasión Y la noche va a pasión Y la noche va a pasión Y que Y seguimos Y lo canta Ya yo me cansé No quiero ser tu amante Y lo canta bien fuerte Te digo de mi parte Y que se escuche Que no aguanto más Ya no aguanto ver al otro Como dice que es el dueño tuyo Y el dueño tuyo mi amor Me mata el orgullo El ni te sabe hablar ¿Cómo dice? Esta la hice pa' él Y cuando la escuches Quiero estar ahí para ver Y cuando se entere Y sepa que Soy dueño de usted Ay tal vez suene un poco mal Lo sé Y no me lucen Todo es por usted Mi mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y dile al noviecito tuyo Y que con él te sientes fría Mi mami yo me siento tuyo Yo sé que tú te sientes mía Y dile al noviecito tuyo Miguel es una morguerita Y nos fuimos hasta abajo Te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Mamá te caliento más Y te caliento más Y seguimos Y ya ni duermo Al saber que a mi lado No estás Noches de llanto Preguntándole a la vida Si volverás Que sufra Pero no te imaginas Amor Tengo sentimientos Dime cómo aguantar Tanto Y te vas Sin decirme nada Sin saber el porqué Dime la verdad Si fui yo quien fallé Perdóname Solo quisiera ver Tu corazón Y yo sé que es tu padre Si no te quiere conmigo Y no sé si será por mi tatuaje O la forma en que yo vivo Dile que tú me Como dice Y tú canta Ay que no le haga caso Lo que le digan Nos vivimos enamorando Día a día Y dile que yo soy el que Y el que te quiere mi amor Ay yo explícale Lo que sucedió Entre tú y yo La llama se encendió No sé cómo pasó Y los aplausos para todos ustedes Y le cantamos esta canción En homenaje A todas las madres por su día Difícil es hablar Y de lo mucho Que se ha dado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque vivo enamorado Ciegamente yo de ti Cumbia Estoy apasionado Soñador De las estrellas Y no le demos el sacrificio En luchar por lo que amo El amor es un pecado El amor es un pecado Venga Dios y me lo diga El amor no vale nada Y no vale nada Y no vale nada Y como me doy el amor Querer te y no tenerte Eres mi buena suerte Y que Te debo lo que soy Mi amor Y como me doy el amor Aquí ya te despedirás Y que 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 Mi vida está vacía Y se la llevo tu adiós Y vamos con las palmas Y las palmas Y mañana tenemos un evento privado Quince años también El lunes nos vemos En el Conciencio Llego Y lo hacemos Y difícil es hablar De lo mucho que se ha dado Estar enamorado Ciegamente de un amor Soy aquel que nunca pide Y si pides casi nada Porque yo enamorado Ciegamente yo dejé Soy muy apasionado Soñador de las estrellas Y no les debo el sacrificio En luchar por lo que amo El amor es un pecado Venga Dios y me lo diga El amor no vale nada Y no vale la vida Cómo me doy el amor Quieres y no tenerte Eres mi buena suerte Te debo lo que soy Cómo me doy el amor Aquella despedida Mi vida está vacía Y se la llevo tu adiós Palmas arriba Palmas en alto Que la nueva pasión Está sonando ¡Eso! ¡Oye! La nueva pasión Aquí en el gran ciudad de la tele Para todas las madrecitas hermosas En su día Le vamos a cantar este tema Que lo hicimos hace poquito Para todos ustedes Y le presento a mi abuelita también Que es como mi madre Y le voy a cantar bien fuerte Linda mañana Linda mañana No veo mucho Pero siento que hoy el sol Calienta más la panza De mi mamita Ella no sabe que yo estoy Creciendo su pancita Que no lo sepan Que no lo sepan No, no No se lo digan Que no, que no lo sepan Que alguien me entienda Mi madre es joven No necesita ningún problema Y la manita viene arriba Y haciendo palmas Haciendo palmas Y así suena La nueva pasión La nueva pasión La nueva pasión ¿Qué? La nueva pasión Eso Linda mañana No veo mucho Pero siento que hoy el sol Me calienta más la panza De mi mamita Ella no sabe que yo estoy Creciendo su pancita Y que no lo sepan No, no No se lo digan Que ella es muy joven Y no quisiera arruinar su vida Que no, que no lo sepan Que alguien me entienda Mi madre es joven No necesita ningún problema Y no es un buen día Madre sabe que yo estoy Dando vueltas por la vida Mira que vicia ¡Eso! Mi abuela dijo No temas, ven Que esa mujer Lo hará muy bien Y no habrá un babero No, no No habrá un chupete Y no Yo lo he escuchado Mi madre no quiere tenerme Si me escucharas Madre querida Usted me diría Que no acabases tú con mi vida ¡Eso! Y la manito bien arriba Y haciendo palmas Y en el gran show de la tele Homenaje a todas las madres de Paraguay Te amo mucho mami también Y para todos Para mí tu grita hermosa Y las apasionadas Con la mano bien arriba Y el grito también Así mamita ¿Y qué? Lo quisiste tú por mí Tú con mi vida Y con mi vida Me olvido Cuando en el banco tú y yo Sentíamos frío Y hoy me encuentro solo aquí Besando a tu lado Y a tu lado mi amor Y quiero decirte Madre mía Yo te amo Y yo te amo Y yo te amo Y cantando voy por la vida Madre querida Y cantando voy por la vida Madre querida Chau, 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 chau Y los aplausos para ustedes Chau, chau, chau ¡Suscríbete al canal!